Hola amigos y amigas, soy Dave Wings y el día de hoy nos vinimos a conocer el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Caño Negro. Nos vinimos a conocer Caño Negro, el cual es un distrito del Cantón de los Chiles y específicamente es un paraíso para todos aquellos que nos encanta la naturaleza. Según tengo entendido es un hábitat específico y muy claro para ciertas especies que están en migración y se pueden observar una gran cantidad de especies de animales, de aves y de plantas. Así que empezamos la aventura. Nos vamos a la lancha, es un río bastante largo, según tengo entendido llegas incluso hasta Nicaragua, vamos a ver qué tal. Y bueno amigos, empezamos nuestra aventura en el río Frío. Este viene desde la falda del volcán Tenorio y desemboca en el lago de Nicaragua. Aproximadamente serían unos 80 kilómetros de extensión y vamos a ver qué tipo de animales nos podemos encontrar por aquí. Nos hemos encontrado un caimán, vean ese de ahí. En este refugio de Vía Silvestre de Caño Negro se pueden observar estos números. 315 especies de aves, 160 especies de mamíferos, 49 especies de peces y 310 especies de plantas. Es muy interesante, ¿no creen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese sendero se encuentra sobre una plataforma de madera y de metal y a los lados se pueden observar los lagos, los humedales y también es cierta infografía donde uno puede informarse sobre el tipo de vegetación que se encuentra. Y a la misma vez que uno va observando los diferentes tipos de aves y demás, así que muy bonito, la verdad es que se encuentra muy bien conservado. Infografías en donde podemos visualizar la información, pero bueno, sea como sea, bastante bonito y también hay zonas de descanso. Y una vez más tenemos otra infografía donde podemos observar ciertas fauna, ciertos animales, un poco más detallado con respecto a sus nombres científicos. El clima aquí es tropical húmedo, así que en cualquier momento puede estar haciendo lluvia o en cualquier momento puede estar haciendo sol, como en este momento. Pero sí tengo entendido de que la mayoría de las veces está muy lluvioso. Aún así siempre se puede visualizar una gran cantidad de aves y también de reptiles. Como estos humedales es un espacio de transición entre la migración de ciertas aves, me parece muy interesante cómo se pueden observar diferentes tipos de aves en un solo lugar. Es decir, cómo se puede visualizar esas distintas especies que vienen de diferentes lugares en un solo punto. Aquel que observan por allá es un mirador. Se ve que es como de cuatro pisos. Vamos a ver qué tal. Qué tal se ve desde las alturas. Algo muy interesante que mencionar y es que en esta torre de 18 metros de altura, si el clima lo permite, se puede visualizar los cuatro volcanes del Valle Central que serían el volcán Tenorio, el volcán Arenal, el volcán Miravalles y el volcán Ricón de la Vieja. También se puede visualizar parte del territorio de Nicaragua, nuestro país vecino y definitivamente la parte visual que se puede observar aquí no hace la misma que en el video, pero sí les recomiendo que vengan a darse la vuelta. Naciendo en Criahuaca, en la zona de Caño Negro. Tengo 25 años de trabajar en turismo. Conozco lo que es el tejido y maneje de nuestro refugio vía Silvestre Caño Negro. Tanto la parte norte como la parte sur de este a oeste totalmente. Conozco todo, todo, todo lo que son cráteres, lagunas, como la llamemos. Me recomiendo la visitación de nuestro refugio de día Silvestre Caño Negro por su flora y fauna que tenemos. Y con respecto a la temporada, ¿a qué temporada específica recomiendo ustedes llegar a visitar en este lugar específico? Para acá la temporada son dos atractivos totalmente diferentes. Hablemos de la parte que es lluviosa o digamos por la parte que es invierno. La parte que tenemos mucha lluvia o cuando es invierno tenemos niveles muy altos de agua que sobredesbordan diferentes partes de los canales. Entonces podemos estar con una gran facilidad en diferentes de estos cráteres de lagunas. Por ejemplo, Laguna Florida, Laguna San Sebastián, Laguna Mónico, Laguna Caño Negro. Es una de tantas lagunas que en la temporada de verano se nos reduce. La temporada de más visitación para muchas personas, el atractivo es a partir del mes de octubre-noviembre. ¿Por qué? Porque en octubre-noviembre ya comienzan a visitar las especies migratorias. Por ejemplo, el garzón azulado, el índice morito, el índice blanco, espátula rosada, minería americana o huayrón o como la queramos llamar, el javirú, diferentes tipos de patos también que nos hacen en esa temporada hacer la alimentación acá en nuestro refugio vía el silvestre Caño Negro. Esa temporada inicia para octubre y finaliza junio-julio totalmente. Entonces para nosotros esa es la temporada alta que tenemos porque muchas personas prefieren esperar que lleguen aves migratorias para tener un mejor avistamiento total general de todas las especies que nos visitan. Invito a Costa Rica y a quienes tengan gusto que compartamos esta linda experiencia que tenemos en nuestro refugio vía silvestre Caño Negro. ¡Pura vida! ¡Gracias!